¿Sabías tú que Fundación Coanil ayuda diariamente a más de 3.800 personas con discapacidad intelectual? Si no lo sabías, te cuento además que este viernes 7 de septiembre es su colecta nacional. Así que todos a meterse la mano al bolsillo para lograr cumplir esa gran meta y ese gran lema. Dona mil a Coanil. Este viernes es la colecta de la Fundación.